El día de ayer también vendió su primer informe de los ideales, el presidente municipal de este lado, tú estuviste presente ahí, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el alcalde es un hombre de buena fe, de buena voluntad, que ha hecho su mayor esfuerzo para rendir resultados y en principio para que continúen las acciones y las obras del gobierno municipal y salta a la vista que efectivamente, independientemente de que este ha sido un año complicado para todos, el gobierno ha estado a la altura de las necesidades y ha hecho su mejor esfuerzo. Claro que siempre estos esfuerzos pueden mejorarse sustancialmente y bueno, pues es en lo que ha estado inmerso el presidente municipal, sabemos que no son las mejores condiciones nunca para el ejercicio de gobierno, dado que los problemas se resuelven con recursos y cada año, pues el contar con esos recursos se le dificulta más a la autoridad porque se incrementan los sueldos, se incrementa el gasto corriente, se incrementa el costo de los insumos, el costo de las obras y de las acciones y de los programas, pero pues es muy complicado incrementar pues las fuentes de ingreso para los gobiernos, de tal suerte que, bueno, valoramos el esfuerzo que se ha hecho en este año que transcurrió y que está haciendo el gobierno municipal. El gobernador Francisco Vega siempre ha hablado de apoyar a los municipios en el estado, lo seguirá haciendo y hay una clara conciencia por todos los que elaboramos en el gobierno estatal de sumar esfuerzos con los otros órdenes porque independientemente del origen de cada uno de los diferentes órdenes de gobierno, pues los ciudadanos nos merecen respeto, que nos pongamos a chambear, que nos quejemos y nos lamentemos menos y que trabajemos de la mano para darle resultados a los ensenadeces. Este primer año ha sido un año complicado para todos, así que no nos resta más que reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno municipal y que preside el alcalde y desear que las condiciones mejoren sustancialmente porque yéndole bien al ámbito municipal y al gobierno en general, le va bien a los ensenadeces. Pablo, a mí me dio la impresión de que se sentía demasiado solo en el gobierno del presidente municipal porque pues habló de muchas situaciones que están viviendo en el ámbito municipal pero que son reflejo del ámbito general. Sin embargo, él clama por apoyo al Congreso local, al Congreso Federal, a los funcionarios y al mismo pueblo. ¿No te pareció a ti como que esté viviendo en una soledad el presidente municipal? Bueno, yo creo que en el mensaje el presidente denotó lo que es claro. Es un hombre sensible, es un hombre preocupado, es un hombre responsable por los ciudadanos. Y bueno, es propio lo que hizo. Hizo una convocatoria abierta para que todos nos sumemos en ese esfuerzo de trabajar por ensenada. Y bueno, yo creo que lo que sigue es que las organizaciones de la sociedad civil, los organismos empresariales, los órdenes de gobierno, bueno, la población en general, sigamos respondiendo a ese llamado, a esa convocatoria del alcalde y que trabajemos por lo que viene en beneficio de nuestra ciudad. Y ante ese llamado, nosotros quienes participamos en el gobierno estatal, como nos lo ha pedido nuestro gobernador, el jefe de nosotros, es que acudamos, que lo atendamos y que fortalecemos todo lo que sea necesario para trabajar en beneficio de los encenares.